¿Qué tal familia? Hoy vamos a hablar de Gretia Zunberi. My name is Gretia Zunberi. Esta niña activista que vosotros sabéis quién es, lo que pasa es que no entendéis la pronunciación de Suiza. No es de Suiza, es de Suecia, imbécil. Bueno, ¿qué más da? Sueca, Suiza. Soy español, para nosotros son todos iguales. ¿Queréis que os diga mi opinión acerca de lo que pienso sobre esta niña, utilizada por sus padres de 16 años, que probablemente sea un producto de las grandes empresas, de los grandes equipos de control político, de esta niña con Asperger, de esta niña blanca europea, rica además y de una familia, pues rica, ¿no? ¿Queréis que os diga lo que pienso sobre su vehemencia, sobre su cara pedante? La cual es cierto que es pedante, es una cara difícil, difícil, y eso es un hecho. No es cuestión de opiniones, es una cara difícil. Opino que lleva un mensaje y que me da penilla que la gente se centre en lo que es ella y en cómo expresa su mensaje. Mi opinión es que el mensaje es muy serio y que probablemente esté exagerando. Solo tenemos que mirar atrás y ver cómo el fin del mundo ya hubiera llegado 50.000 veces. Por otra parte, creo que ser negacionista, un absoluto negacionista en este tema, es ser de alguna manera fanático y bastante tonto. Hace 120 años ya nos avisaban, desde la parte científica de nuestra humanidad, ya nos avisaban de que algo estábamos haciendo mal. Por aquel entonces lo decían por el carbón, por la quema de carbón. Hace 50 o 60 años pasaba lo mismo con el petróleo. La comunidad científica ya avisaba de todo eso. Yo creo que tampoco es cuestión de que la parte, por ejemplo, política de la negación de todo esto, nos trate como idiotas. Y después hay algo que me toca bastante los cojones, que es la parte mediática. Me he parado a escuchar a varios divulgadores, tuiteros, youtubers, que se han manifestado dando su opinión sobre esta niña, siendo a mi entender muy poco objetivos, ¿no? Queriendo como desmentir todo lo que dice, por ciertos datos, como los de cuando la niña fue a Nueva York en un barco velero, porque ella decía que no quería contaminar. Un periódico alemán sacó el dato, como ellos dicen, desveló, destapó, que la tripulación después volvió a su casa en avión. Y que, claro, al final se había contaminado muchísimo más de lo que hubiera contaminado ella yendo a Nueva York. Entonces, claro, a mí me viene a la cabeza el ¡Oh, claro! Sí, sí, así que la tripulación viajó de vuelta a su casa en avión, ¿eh? O sea que si al final el porcentaje de contaminación es negativo hacia ella, todo su mensaje es mentira y ella se convierte en un fraude, o sea, en una mentira, ¿no? Porque también la están llamando fraude. Quieren decir que todo su mensaje es mentira. Con sus huevos morenos, todo su mensaje es mentira. El 97% de los científicos a nivel mundial que alzan su voz públicamente están a favor del mensaje de esta niña. y no del fin, ni económico, ni político, ni nada. No hablan de nada de eso. No se meten en nada de eso. Hablan de los datos. Pero salen cuatro youtubers diciendo que, claro, que como la tripulación vuelve en avión, ella es un fraude y todo lo que dice es mentira. No hay contaminación, nada de qué preocuparse. Mañana voy al súper y póngame doble de bolsa, por favor. Necesitamos gastar más plástico porque todo esto es un fraude. ¿No sabe usted por qué? Porque la tripulación de esta niña vuelve a su casa en avión. Y entonces todo es mentira. Después salen otros listos diciendo premio al Oscar al mejor discurso ridículo. ¿Ridículo? Ridículo es que tú en tu casa, que no cogiste un libro en tu vida, te atrevas a poner en duda datos que el 97% de la comunidad científica a nivel mundial están apoyando. Ridículo es que hables sin tener ni putísima idea. Y yo no estoy apoyando esto, ni estoy diciendo que sea verdad. Pero tampoco estoy diciendo que sea mentira. Estoy diciendo que deberíamos de responsabilizarnos de cualquier cosa que pongamos en redes sociales, pero por nosotros mismos. Antes de opinar de algo, infórmate un poco. Tienes fuentes, algunas fiables y otras menos, pero tienes muchísimas fuentes para contrastar información. Cuando te salga una niña con un discurso, antes de hacer algo, busca información si te interesa y después compártela o intercámbiala o débátela con otras personas. Pero eso de posicionarse a favor o en contra, yo no me puedo posicionar a favor o en contra de cosas que no conozco. Y yo personalmente no sé si los datos que esta niña maneja son verdad o no lo son. Y no me puedo posicionar ni a favor ni en contra. Pero me toquen los huevos esta gente que sale ahí con esa contundencia hablando de datos que si los ven un papel es que no lo saben ni leer de carrerilla. Es que claro, el mensaje viene de una niña menor de edad que está siendo utilizada por... O sea, vale, no te discuto eso. Venga, no debatimos sobre eso. Pero ¿y lo que dice? ¿Y el mensaje que dice? ¿No te da por, no sé, por preocuparte? Por decir, a ver si es verdad. No porque lo sea, digo, a ver, y si lo es que... Claro, como es rica, blanca y europea, todo es un fraude. Claro, porque todos sabemos que si eres blanco, rico y europeo, todo lo que dices son mentiras. Si eres negro, anciano y estás desnutrido, entonces todos son verdades automáticamente. Es verdad todo. Todos lo sabemos ya que todo esto está aquí escrito en el libro de reglas de mis santos huevos. Tiene 16 años, ¿cómo puede lanzar ese mensaje tan sofisticado? Alguien se lo tiene que escribir. Claro, 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 sí. Claro, como tú eras tonto con 16 años, pues ahora todos tienen que ser tontos. Quiero decir que no estoy diciendo que a ella no se lo haya escrito nadie. Que a lo mejor sí que se lo escriben y está siendo utilizada por todas las empresas, por los grandes magnates que quieren destruir el mundo. Pues seguro, a lo mejor, pues sí. Pues no digo que no, no lo niego. No lo niego. Solo estoy diciendo que tú tienes que decir que como tiene 16 años, no puede hacer esto. Pues claro, tú con 16 años, como probablemente fueras un pajillero de eyaculador precoz, que estuviera en su casa jugando al Metal Gear Solid y machacándotela como un chimpancé, pues no concibes que una niña de 16 años de hoy tenga la cabeza que tiene esa niña para a lo mejor poder salir ahí por sus propios ovarios y salir y decir el mensaje que está lanzando. Porque tú eso ya lo sabes. Porque evidentemente todo eso viene escrito en el libro de reglas de mis santos huevos. No, de los míos no, de los tuyos. Es que recurre al mensaje sentimental. No es nada objetiva, claro, porque todos sabemos que como los científicos llevan 120 años diciéndonos de forma objetiva lo que pasa en el mundo cuando se hacen ciertas cosas y vemos que nosotros le hacemos tanto caso, seguro que prefieres que en vez de este discurso sentimental que a lo mejor haga cambiar a la gente en la suposición, suponiendo que tuviera razón la niña, que no estoy diciendo que la tenga, pero como tú dices que claro que es sentimental, pues ya es todo mentira, no vale para nada. Por ejemplo, el vídeo que hice hace dos semanas con su musiquita de fondo y con su tema para buscar el punto sentimental a la gente con referencia a la leucemia, pues consiguió, mira tú casualmente que mucha gente se hiciera donante, mucha gente que me escribió por privado y me lo dijo. También está mal eso. Hubiera sido mejor, no sé, una persona ahí explicando de forma objetiva y sin música de fondo, de una forma lineal, lo mismo, pues probablemente hubiera conseguido también donantes o no. Pero entonces como es sentimental, ya no vale, es todo mentira. O sea que mi vídeo también es una patraña y es todo mentira. Todo lo que se busque de forma sentimental es todo mentira, porque los sentimientos son mentira, porque es manipulación, pero claro, poner tu opinión en redes sociales sin tener ni puta idea de lo que hablas, eso no, eso no, eso es, eso es algo bendito que te sacas del libro de tus exactos huevos. Otros youtubers la atacan por su falta de empatía a causa de su Asperger, de tener síndrome de Asperger, ¿no? Y dicen que tiene falta de empatía. ¿Cómo puede ir por ahí lanzando ese mensaje con su falta de empatía por ser Asperger? O sea, está lanzando un mensaje que busca, en teoría, según lo que escuchamos, el bienestar común para todas las personas. Y no solo eso, sino para todo el planeta. Y tú te quedas con que ella es Asperger y que tiene falta de empatía. Y ella es la que tiene falta de empatía. Tú eres su... mal. Eres su... Y no es que seas uno, es que sois muchos, mucha gente así. Que os falta un botón, os faltan media patata para el kilo. Media patata. Es que ya os veo ahí a los progres y a los antiprogres, diciendo, es todo culpa del capitalismo, he dicho desde mi iPhone y con mis Nike. ¿Y el otro? No, 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 mi modelo económico no es el problema, el problema es el tuyo, que convierta el mundo en repúblicas bananeras. No, hombre, no, el problema no son modelos económicos, el problema del mundo somos nosotros. Insisto, y no estoy ni a favor ni en contra, ni me estoy posicionando referente a Graciela Churrumpel, ¿vale? Estoy intentando que practiquemos un poco de introspección, que tengamos responsabilidad sobre nuestros pensamientos y actos. Es sano hacer esto, porque de verdad pienso que la culpa, realmente la culpa es, en general, de quien conoce los daños, las consecuencias y no hace nada al respecto. Y realmente esto también puede ser una condición humana, es decir, no podemos ser culpables de ser lo que somos. Y yo también lo veo así. Pero llegamos a un punto tan alto, en el que nos vemos tan diferenciados del resto de seres vivos, tan en lo alto, tan intelectuales, tan poderosos, que realmente si nos vemos en ese punto, y en cualquier aspecto de la vida, conocemos unos daños, y no tomamos cartas sobre el asunto, ¿en qué nos convierte eso? Pues nada. Disculpad mi vehemencia. Me está sudando el cuerpo y la bolsa escrotal, como siempre. Pero por suerte, no llevo nada. Aunque el problema de este asiento de piel sintética es que los huevos se me pegan a ella. Los quiero. ¡Suscríbete al canal!